Y les cuento que llegó el momento de hacer un contacto con el tarot para conocer que revelan las cartas con un nuevo mensaje astral en compañía de Meredith Montero que ya está aquí con nosotros, que se ve súper guapa hoy. Un peinado muy lindo, Meredith. Bueno, tratando de vernos bien, sentirnos bien y hacer las cosas bien. Es así, entonces así van a amanecer los signos hoy. Que así sea. Vamos a tu sitio de luz, por favor. De inmediato iniciamos con los signos del elemento aire. Géminis libre y acuario. Las cartas el día de hoy dicen responsabilizarse con todo lo que quieras sobre el empleo. No deben descuidar nuestros amigos de los signos de aire. ¿Por qué? Porque el trabajo puede estar allí y al borde del colapso. Entonces prestarle atención a toda la parte laboral en este día. En el caso que seas del signo de Géminis me dicen que pueden venir nuevas ofertas de trabajo. La carta del sol dice que van a dar muy buenos frutos. Y hoy va a ser un día donde, a pesar de que debes de cuidar lo que tienes, no puedes desaprovechar las oportunidades en un nuevo lugar. ¿Por qué? Porque nuestros amigos geminianos en esta carta del sol me habla de oportunidades laborales que vienen de la mano. De un hombre que te da como ese empujón, te abre las puertas de un lugar que tenías rato esperando que te llamaras. Aprovechalo, cuida lo que tienes, sal por la puerta grande, dar las gracias, pero aprovecha una nueva oportunidad. Para nuestros amigos de Libra, las cartas para Libra dicen, piensen que también salen oportunidades muy buenas para ustedes. Quizás correos electrónicos, mensajes, llamadas que comiencen a recibir para también darte la oportunidad. Pero en este caso, más que un empleo, es como un proyecto de corto plazo o algo de estudios que se les presentan. Sin embargo, nuestros amigos del signo de Libra, hay que tener mucho cuidado con la piel, con inflamaciones, con infecciones que pueden estar activándose con todo este nerviosismo de las cosas nuevas que van a hacer a partir de hoy. Si eres del signo de Libra, tratar de buscar ese equilibrio que te caracteriza para que no te enfermes y puedas llevar adelante esos proyectos de corto plazo que están bien aspectados. Acuario. Las cartas para ti dicen, nuestros amigos acuarianos aparentemente están haciendo maletas, buscando viajes traslados y mudanzas. Y las cartas me dicen que a pesar de los retrasos que hay para nuestros amigos de Acuario, todo viene a consolidarse a partir de hoy y que de aquí cuentes ocho días para que tú veas que ya llegas al camino donde tienes que llevar. Pones día, fecha, hora y todo perfectamente. Si eres del signo de Acuario, dice que a pesar de las lágrimas y los contratiempos que puedas llevar con los familiares, todo está ya listo y preparado para decir adiós en el buen sentido de la palabra. En general, para los signos de aire, les voy a decir que hoy es un día donde deben pedirle al Arcángel Jofiel con una velita amarilla para que se les abran los caminos. Géminis, Libra y Acuario. Menos mal que adiós en el buen sentido. En el buen sentido. Gracias a Dios. Seguimos con el siguiente grupo de signos y ahora es el turno de los signos del elemento agua. Para los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, escorpio y piscis, esta carta de la reina de bastos, me dicen que deben de cuidarse en este día de envidias, energías negativas, desencarnados y algunos portales por allí de malos ojos que tienen alrededor. Van a estar como una esponjita y van a estar muy sensibles a eso. Hoy es un día para protegerse, cáncer, escorpio y piscis. En el caso de nuestros amigos de cáncer, lo van a sentir con asuntos importantes con la salud, como si les fuese a dar gripe, dolor en el cuerpo, resfriados. Y no, 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 no es nada físico. Las cartas me dicen que es 100% energético de algo que estás absorbiendo de un hombre que quizás tú le puedes causar cierto dolor de cabeza porque es tu competencia. Entonces, a limpiarse directamente con agua y eucalipto, muchos baños durante tres días para depurarse si eres del signo de cáncer. Para nuestros amigos de escorpio, nuestros amigos escorpianos pueden estar como sintiendo que hay alguien que te dice mentiras y no te estás equivocando. Nuestros amigos de escorpio, cuidado con un hombre, como un poquito gordito, de piel oscura, que quizás no te está diciendo verdad y tú sientes que hay algo que no te convence. Pues déjate llevar de eso, no le des información de tu familia, no le des mucho trato personal porque este hombre puede ser hasta peligroso. Cuidarse de personas que te dan mala vibra o que incluso te pueden erizar la piel. Hoy es un día para protegerse con alguna medalla o algún cristal si eres del signo de escorpio. Pisces, las cartas para ti dicen, nuestros amigos de Pisces hoy toman decisiones sumamente importantes en lo laboral. Sin embargo, y a pesar de que esto te va a salir muy bien, hay que tener mucho cuidado con no abandonar las cosas de casa. Porque el ambiente en casa está bastante turbio y fíjense que son las cartas que salieron para cáncer, escorpio y Pisces. Pisces, hoy limpiar la casa de energías oscuras, pon literalmente un poco de sal marina y cuando eso se ponga duro allí detrás de las puertas, lo botas para que absorban la energía ellos y no ustedes. Cáncer, escorpio y Pisces pueden utilizar la medalla de San Benito para esta energía negativa que les tocó. Y botar todas esas energías con la limpieza. Limpiarse, definitivamente. Bueno, ahora hablemos cuáles son las predicciones para los signos de tierra. Para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Las cartas me dicen que están muy bien alineados hoy con la salud, la abundancia, la prosperidad, pero también el amor y la parte espiritual. O sea, hoy tienen Tauro, Virgo y Capricornio de cierta manera como el combo completo de todos los aspectos positivos de su vida. En el caso de nuestros amigos de Tauro me dicen que no se te olvide que hiciste promesas, no las has cumplido y que al no cumplirlas se te puede venir abajo todo lo relacionado con el dinero. Vagas tus promesas y no solamente las celestiales, sino lo que le pudiste prometer a otras personas y los incumplimientos te van a traer muchos problemas. Hoy hay que tener cuidado con los traslados, las cosas que prometiste y no puedes cumplir y sobre todo con lo que digas, trata de no hacer puntual fechas y horarios de entrega porque te va a traer cualquier cantidad de problemas, incluso legales, si eres del signo de Tauro. Ajá, a portarse bien y ser responsable. Virgo, las cartas me dicen que comienzas a llamar la atención de una mujer que a pesar de que no conoces, es de cabello negro, te está como observando y esa mujer te va a hacer una propuesta para que seas como su pilar, su ayuda, su consejero o su mano derecha dentro de la parte laboral. Y déjame decirte que si eres del signo de Virgo, la carta de la templanza dice, acéptalo porque es un enviado del cielo y además de darte buenas situaciones en el amor, te las dará también en la prosperidad y en lo espiritual. Así que es una buena oportunidad esa oferta de esa mujer para Virgo. Capricornio. Las cartas para ti me dicen, los capricornianos pueden estar muy angustiados con la familia, cuidado con casas, personas que están alrededor, hay que tener un poco de seguridad, más de lo normal en casa, porque me dicen que pueden tocar la puerta y puede haber algún tipo de peligro cancelado y anulado para ustedes los capricornianos. No confiar en un hombre muy alto que viene a tu casa y que quiere entrar porque es un hombre peligroso y puede sufrir hasta de algún robo. En general, Tauro, Virgo y Capricornio hoy pedir asistencia al Arcángel Uriel para que transmute todo lo negativo y traiga como esa solicitud del cielo en la parte positiva para ti. Así es. Bueno, hablemos ahora de los signos del elemento fuego. Ahí estoy yo, por favor, que salga algo súper bien aspectado, lindo, hermoso. Vamos a ver, tan, 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 tan. Aries, Leo y Sagitario, signos de fuego. Bueno, te voy a decir algo, Mariclera. Salió la carta que no me gusta. Y en otros amigos de fuego. Aries, Leo y Sagitario quizás hoy van a estar como cansados, cabizbajos, un poco deprimidos, como decimos los venezolanos, un poquito depres. Y es que esto tiene que ver con que están pensando mucho y hay muchas nostalgias, recuerdos de familiares, de amigos que te pueden hacer falta. Sin embargo, para nuestros amigos de Aries, pueden estar pensando por esas mismas nostalgias, irse, no irse, visitar, viajar. ¿Por qué? Porque la familia, el corazón y la sangre te puede estar llamando de otro lugar que no es precisamente Venezuela. Esas nostalgias van a estar a flor de piel, pero no te preocupes porque aunque tú no lo creas, de aquí a dos semanas te va a llegar una oportunidad que a pesar de que veías como muy bloqueada, te puedes regalar un viaje para fin de año y comienzas a planificarlo desde ahora. Lo único que debes hacer es limpiar estas energías. Utiliza esencia de lavanda para quitar esa depresión y que se activen los viajes. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, señor. Ya estoy tranquila. Leo, para nuestros amigos de Leo también vienen noticias importantes con el exterior. Qué increíble que a nuestros amigos Aries, Leo y Sagitario se les está activando esta carta. Y estas noticias del exterior pueden surgir un romance. Quizás una persona del pasado que te está allí como activando, no lo habías visto, una expareja, tun, 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 toca la puerta. Y para nuestros amigos de Leo, a pesar de la distancia, viene a salir un romance que los va a hacer como palpitar o vibrar de la emoción. Pues date la oportunidad porque eso está muy bien aspectado. A pesar que no es de largo plazo, es un romance que vale la pena. Y les voy a decir, pídele hoy al arcángel Chamuel que te active el amor en tu vida en todos los aspectos. Sagitario, las cartas para ti me dicen nuestros amigos sagitarianos. Están como espirituales buscando hoy crecer con algo personal. Hoy es un excelente día para Sagitario, para leerse las cartas, hacerse una carta astral, algún tipo de terapia que está muy bien. Porque aparentemente el cielo para ustedes les está hablando. Si eres del signo Sagitario, lo que sí te digo es, trata de buscar una protección para dormir porque hay un portal en el lugar donde estás durmiendo que te va a quitar un poquito el sueño o pesadillas estos días. Un atrapasueño para ti. Para los signos de fuego les voy a recomendar hoy limpiar sus casas de las nostalgias, quizás con eucalipto o el ritual que vamos a hacer hoy. Bien, muy bien, Meredith. Yo voy a limpiar mi casa con este ritual, pero yo quería hacerte una pregunta que también me la han realizado a mí a través de las redes sociales muchísima gente. El tema de la salud. Porque hay mucha gente que se ve afectada con una gripe, entonces la confunden, esto lleva a depresiones y quieren algo como que más relajado. Estamos muy movidos energéticamente y emocionalmente y eso hace que nuestro sistema inmune baje. Pero energéticamente les voy a recomendar hacer saumerios con pino en casa. ¿Por qué? Porque el pino elimina todos los hongos, bacterias, parásitos y virus, pero a la vez energéticamente elimina por completo las energías que hace que nosotros estemos deprimidos, frustrados o quizás en ese alto y bajo. Es sencillo, simplemente queman ramitas de pino y ese humo lo van pasando por todos sus espacios, ¿sí? Incluso lo puedes pasar por la cama, la almohada, que ese humo vaya limpiando por completo el lugar donde están las personas que se enferman constantemente o las casas que se enferman, porque las casas también se enferman. Y van pidiendo limpiar todas esas energías. Es más, te voy a limpiar a ti para que no estés deprimida. ¿Te parece? Para que me salga el día, el, ¿cómo es? Para que no se nos enferme. Exacto, el último mes del año. Entonces, también pueden hacer baños con pino en la noche para que ustedes vean que empiezan de cierta manera a equilibrar las emociones, las energías, se enferman menos y el lugar está mucho más ligero. Bueno, Meredith, yo me voy a encargar de por esta cámara limpiar a toda Venezuela de esas malas energías, de que tengan un hogar totalmente lindo, totalmente nuevo para todo mi país y definitivamente para todo el estudio aquí en Portugas. Amén y amén. Tus redes sociales para toda Venezuela. Arroba Meredith976, les voy a poner varias recetas con el pino que les va a encantar.